Vamos a bailar Reductor audiovisual ¿Se la saben? Vamos a cantar esta canción ¡Motelo! Hace un alto que nos cuidas Hace un alto que nos cuidas Aquel loco Margarita Aquel loco Margarita Luego te encanta buscar Enseñarme una bonita Enseñarme otra bonita ¡Y una gente! ¡Sin a la barba! ¡Salud! Me dijo no te incomode Me dijo no te incomode Te voy a enseñar el chiquito Te voy a enseñar el chiquito ¡El surca! En nuestra noche de hotel En nuestra noche de hotel Ha nacido un varoncito Ha nacido un varoncito ¡Escucha! ¡Y de relaciones! ¡Váyanos, váyanos, váyanos! ¡Sí! La gente que se ha acabado ¡Salud! ¡Cintura, cintura! ¡Váyanos, váyanos! ¡La puerta de Solis! Una puerta de Solis ¡Arriba esa mano La puerta de Solis ¡Muy bien! Le dije cuando lo quiero, le dije cuando lo quiero, su pensión te voy a dar, su pensión te voy a dar Y cuando lo estaba dando, y cuando lo estaba dando, me pedía más y más, me pedía más y más Cada vez que me pedía, cada vez que me pedía, con gusto yo le iba dando, con gusto yo le iba dando Y cuando nos dimos cuenta, y cuando nos dimos cuenta, el chiquito desarrollando, el chiquito desarrollando ¿Quién estaba tan chiquito? Ay si 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 si, ay no 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 no, ay si 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 si, ay no 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 Cuando me veo por la calle, ella ya me está llamando, me dice que es la leche, el chiquito está llorando Ay si 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 si, ay no 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 no, ay si 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 si, ay no 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 Cuando me veo por la calle, ella ya me está llamando, me dice que es la leche, el chiquito está llorando Cuando me veo por la calle, ella ya me está llamando, me dice que es la leche, el chiquito está llorando Ven y produce Y el rato Félix Interproducciones Vainaros, buenitado Interproducciones Producciadores Mucho, ¿no? ¡Sobaciendo! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Félix producciones! ¡El agente cultivo! ¡Ocho! ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Ocho! ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Cintura, cintura, cintura! Mis amigos me preguntan de los vicios que yo tengo Me centrago en las mujeres y con eso me manejo Me centrago en las mujeres y con eso me manejo ¿Y el pasillo? ¿Suscríbete a mi mujer? ¿Motos símenes? Cuando voy a una fiestita y me pongo a tomar Cuando voy a una fiestita y me pongo a tomar De una mujer bonita y me empiezo a enamorar De una mujer bonita y me empiezo a enamorar Ese soy yo y ese es el gato ¡Siga! Muchas mujeres bonitas En que mi la yo he tenido Muchas mujeres bonitas En que mi la yo he tenido Todas ellas me han querido A ninguno me han querido Todas ellas me han querido A ninguno me han querido Así es, así es Han escrito mi historia en esa canción ¡Súquen a ese tonto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Súquen a ese tonto! ¡Eso! ¡Súquen a ese arriba! ¡Eso sí! ¡Pero cómo no puede ron! ¡Chiquita! ¡Se! ¡La gente! ¡Y de la papa! ¡Arriba esa mano! Mis amigos me preguntan De los vicios que yo tengo Mis amigos me preguntan De los vicios que yo tengo Es el trago y las mujeres Y con esto me mantengo Es el trago y las mujeres Y con esto me mantengo ¡Siga! Se ve así ¡Sorilo! ¡Oye, oye! Cuando voy a una piecita Y me pongo a tomar Cuando voy a una piecita Y me pongo a tomar Que una mujer bonita Y le empiezo a enamorar Que una mujer bonita Y le empiezo a enamorar Muchas mujeres bonitas En mi vida yo he tenido Muchas mujeres bonitas En mi vida yo he tenido Toda señal me han querido A ningún tema han querido Toda señal me han querido A ningún tema han querido ¿Qué nombre debe tener? ¿Cuántas? Son mujeres por si acaso Si una se va o se muere Y otra quede en su reemplazo ¿Qué nombre debe tener? Son mujeres por si acaso Si una se va o se muere Y otra quede en su reemplazo ¿Dónde está la soltería? ¡Tuna banda arriba! ¡Arriba, banda arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, banda arriba! ¡Y que viva! ¡Y que viva! ¡Y que viva la soltería! ¡Oye, ¿no? El hombre debe tener Las mujeres por si acaso Si una se va o se muere Y otra quede en su reemplazo El hombre debe tener Las mujeres por si acaso Si una se va o se muere Y otra quede en su reemplazo Y tú no se va o se muere ¡Somatea, somatea! ¡Uno bandecita! ¡Uno bandecita! ¡Uno bandecita! ¡Uno bandecita! ¡Uno bandecita! ¡Uno bandecita! ¡Son tus chéveres! ¡Inter! ¡Producciones! ¡Vamos Inter! ¡Otraquitos! ¡Los hayas solís! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Los hayas tonto! ¡Dónde están! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Y se ve cintura! ¡Rollitos! ¡Ajá! ¡Dale, dale! ¡Los hayas más alegres! ¡Salud!